El Caño Cristales es un lugar sencillamente mágico. Todos los colores del río más hermoso en todo el mundo me dieron la bienvenida. Hay azules, rosas, verdes, amarillas y violetas que deslizan por el agua. Tendiendo todo a su alrededor. Se parece como un acuíris que va por el agua. Realmente es un lugar especial y quiero volver.